Yo, en vez de empezar con los acordes, mejor con las escalas. El otro día hicimos la escala de pentatónica mayor y pentatónica menor, que son cinco notas. Ahora vamos a hacer siete notas, la escala de do. Pero vamos a empezar por el octavo traste, que es do, y el quinto traste, que es la, que es el sexto grado. Pero es la misma escala de do, la misma. Entonces tienen dos dibujos diferentes. Do tiene uno, vamos a nombrar a este, uno, tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Pues bueno, uno, tres, cinco, do, re, mi. Mi, la quinta cuerda, uno, tres, cinco, do, re, mi, fa, sol, la. Ahora, en la segunda, este es el primero, pues ahora en la segunda. Si, do, re, si, do, re, dos, tres, cinco. Mi, fa, sol, dos, tres, cinco. Y ahora, si, ¿dónde estás que no te veo? Para, que aquí nos falta una cuerda. Que claro, estaba mirando yo, digo, pues aquí debe de faltar una cuerda. Eso, aquí falta, nos falta una cuerda. Vamos a poner este más acá, ahí, y este le vamos a poner un poquito más aquí, ahí. Exactamente, pues bueno, como he dicho, tres notas por cuerda. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, si, do, re, si, do, re, mi, fa, sol. Cuidado. La, si, do. Vamos a ver. Do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Eso es. Tres notas por cuerda. Fijaros en el dibujo. Primero empieza el do y el fa, luego el si, el mi, y luego el la y el rey. O sea, daros cuenta. Y el aquí. Mi. Y el rey aquí. El fa es este. Fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues repetirlo muchas veces. Repetirlo, repetirlo y acordarnos del dibujo. Y entonces aquí la escala en el primer lado, pero ahora lo vamos a hacer en el sexto. Me lo voy a fijar porque yo lo estoy aprendiendo. La, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la. En quinto grado, la en quinto grado. Bueno, esto es estudiarlo, estudiarlo y estudiarlo. Fijaros siempre en las notas, la. Y este es el do Mi La, re, sol, si, mi Do, fa Este es En el traste Siete En el traste ocho Nueve Re, sol, do, fa, la, re Do, fa Do, fa Si, mi La, re Bueno, aprender la escala de do mayor en el octavo traste que es do Y en el quinto traste que es la Siete 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 Siete